A esta hora 7 de la mañana, dos minutos, terminó esta madrugada el censo, el barrido, para saber las casas, decenas, centenares de casas afectadas en Soacha, producto de la explosión de hace algo más de 12, 14 horas ya. A esta hora 7 de la mañana, dos minutos, desde Soacha, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, 540 casas afectadas alrededor de esta polvorería, hasta el momento vidrios afectados en su mayoría, sin embargo, siguen haciendo la revisión desde la alcaldía de Soacha, sigue la tensión de la emergencia, luego de esta explosión que recordemos sacudió este municipio y la inmensa columna de humo que se vio, recordemos, desde varias partes del sur de Bogotá. Lo que vemos en estos momentos, Néstor, son dos pequeñas columnas de humo de puntos calientes, es decir, que siguen las llamas en algunas de estas bodegas de la fábrica de pólvora El Vaquero. Esta tragedia, recordemos, que deja hasta el momento una persona muerta, una mujer y 34 más heridas, según el último reporte de las autoridades. Hay una persona bastante grave en el hospital Simón Bolívar, Néstor, se trata de un hombre, Wilson Antonio Peña, el cual presenta el 80% de quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo. En este momento, se encuentra con nosotros el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico. Alcalde, cuéntenos, ¿qué se sabe hasta el momento de las causas de esta tragedia? Bueno, buenos días para todos, para Blue Radio y, por supuesto, a la mesa de trabajo. El día de hoy estaremos haciendo revisión, luego de la mitigación del 100% de la emergencia, luego de la caracterización de las cerca de 540 unidades habitacionales que están alrededor de la fábrica. Haremos todo el Consejo Municipal de Riesgo, ya con lo correspondiente para encontrar cuáles fueron los motivos por los cuales, el día de ayer, explotó parte de esta fábrica que lleva más de 30 años ubicada en la ciudad. Néstor, lo escucha esta hora el alcalde de Soacha. Hola, gracias. Felipe, alcalde, ¿cómo está, alcalde Sánchez? Néstor, buenos días. El popular alcalde Perico. Alcalde, las casas afectadas, esas 540, 550 con el primer censo, ¿qué tienen? ¿Por qué resultaron damnificadas? La onda explosiva, que efectivamente lo que hace es daños materiales, tenemos conjuntos residenciales alrededor con el 70% de sus vidrios rotos, hasta la medianoche tuvimos equipos de trabajo haciendo caracterización, hoy iniciaremos a las 7 de la mañana, ya debemos estar iniciando con el resto de la caracterización para poder llevar ello al Comité Municipal de Gestión del Riesgo y poder hacer restablecimiento de esos daños físicos y materiales en el sector. Sí, alcalde, esta fábrica de pólvora, el vaquero, ¿por qué está en Soacha? Porque tengo entendido que desde siempre y que tenían unos protocolos de seguridad allí en Soacha con los que habían trabajado con ustedes, con las autoridades del municipio. ¿Cuál es la historia del vaquero? Que sé que es una fábrica muy importante en asuntos de pirotecnia. Hace 30 años, Néstor, esta fábrica se ubicó en este sector. Evidentemente, la Soacha de hoy era muy distinta a la Soacha de hace 30 años. Esta fábrica ha tenido episodios muy similares, de menor afectación, pero muy similares a lo largo de su historia. Ha contado con los permisos, ha contado con las circunstancias administrativas. Nosotros hoy nuevamente haremos revisión de todos esos planes de residuos, de esas matrices de sustancias químicas, de esos planes de emergencia que debe tener y tiene esta fábrica a la fecha. Pero lo más importante aquí es que lamentando, por supuesto, la situación, lamentando la fallecida, lamentando los heridos, cerca de 34 que ya en su gran mayoría se encuentran dados de alta, dos, como lo decía Felipe, en estado de riesgo, uno en el Simón Bolívar, otro en la red hospitalaria de la ciudad de Soacha, pues fue la oportuna respuesta del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, el acompañamiento de todos los cuerpos oficiales de Bogotá, Mosquera, Fusagasugá, San Antonio del Tequendama, Sibate, Biotá, más de 280 personas ayer en tierra, mitigando esta situación que pudo ser más lamentable. ¿La explosión de hace 10 años fue en la misma fábrica del vaquero? La fábrica no ha cambiado de lugar desde hace 30 años. ¿Y por qué fallaron aquí protocolos de reacción? Que oía el señor del vaquero, al señor Carvajal, diciendo que algo falló aquí. Seguramente se refería a protocolos internos de manipulación de elementos químicos, pero nosotros sobre las 4 y 20 de la tarde ya teníamos, si bien no controlado, pero todo el sistema activo y, por supuesto, en tierra, para lograr la mitigación que hoy, insisto, que a pesar de la pérdida y el fallecimiento de una persona, del estado de muchos otros heridos, pues pudo ser más lamentable. Alcalde, ¿quién adelanta la inspección a la fábrica del vaquero a ese sitio? Usualmente, ¿quién es el encargado de adelantar inspección y vigilancia? La Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la Secretaría de Salud, con otras situaciones allí en esta materia, la Unidad de Gestión del Riesgo Municipal, que también revisa los planes de emergencia. Esto tiene unas licencias ambientales que lo otorga el Gobierno Nacional y que, bueno, ya hace más de 30 años viene operando en la ciudad. ¿Y todas las licencias y todos los papeles, según lo que le reportan a usted las entidades de Soacha, ¿estaban en orden ayer? Lo que tenemos hasta el momento en reporte, sí, es su uso del suelo, sus planes de emergencia, sus planes de residuos y, efectivamente, la matriz de manejo de sustancias químicas. Pero hoy, en detalle, será lo que revisaremos para poder dar un informe mucho más claro. Sí, alcalde, ¿qué pasa? Son 34 heridos y una persona que fallece. ¿Por qué muere esta mujer, alcalde? ¿Dónde estaba? Dentro de la fábrica. La fallecida estaba dentro de la fábrica. Y, efectivamente, pues, digamos que las razones a hoy, a esta hora, no tenemos técnicamente la respuesta. Nos hemos dedicado a mitigar el riesgo. Tal como le decía Felipe, tenemos dos puntos calientes aún, 95% de la emergencia controlada, pero tan pronto demos terminación del 100%, tan pronto que en este momento, aquí Felipe puede ver los equipos básicos que salen a hacer la caracterización, vamos a tener la oportunidad ya de encontrar los motivos por los cuales se generó esta explosión. Usted lo ha explicado muy bien, alcalde, hace 30 años Soacha era muy distinta cuando ubicaron la fábrica de pólvora, el vaquero, en ese sitio. Hace 30 años, seguramente, ese era el sitio más alejado que existía en Soacha. Pero hoy ya le llegaron muy cerca los edificios, los conjuntos residenciales. Y por eso, seguramente, las consecuencias de rotura de vidrios y otras situaciones que se han presentado con lo que pasó ayer. ¿Existe ante esto una posibilidad de reubicación de la fábrica de pólvora, el vaquero, alcalde? Serán de las decisiones que tendrán que tomar también los dueños de la fábrica y evidentemente nosotros. Soacha tiene un gran problema, y es que Soacha tiene un plan de ordenamiento territorial de hace 24 años. Nosotros llevamos 24 años con una visión y un modelo de ciudad que, tal como lo dice usted, se transformó totalmente. Seguramente, este sector, el sector del vínculo, Maiporé, pues era un sector totalmente alejado del casco urbano hace 30 años. Hoy hace parte de la urbe que ha crecido en nuestra ciudad y hace parte de la lucha que nosotros, en este nuevo gobierno, tendremos para generar un nuevo ordenamiento territorial que, en esa medida de usos del suelo, permita también la protección de la vida, la garantía también de las actividades comerciales, del desarrollo de la empleabilidad y de la industria en la ciudad, pero también, por supuesto, la protección de quienes hoy viven alrededor de esta fábrica. Sí, alcalde, ¿cuántas fábricas productoras de pólvora hay en su municipio? Legalmente constituidas hay dos. Está la del vaquero y, por supuesto, otra ubicada aquí, muy cerca, en la Comuna 6. Sí, había alguna pregunta, alcalde, alrededor de los organismos de socorro, si fueron suficientes. Soacha cuenta con capacidad para atender, por ejemplo, este tipo de circunstancias, de situaciones con dos polvorerías allí en su municipio. Nosotros tenemos un cuerpo oficial de bomberos. En materia de riesgos y de socorro, seguramente nada será suficiente. Siempre se necesitará mucho más. Yo quiero darles un sencillo ejemplo. La manipulación de este tipo de elementos químicos, es una manipulación que requirió el día de ayer del acompañamiento del Ejército Nacional con antiexplosivos, del acompañamiento de la Fiscalía, de la Policía Metropolitana, con todo, una experticia y experiencia en antiexplosivos. Nos acompañó el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá en el ejercicio de manejo de sustancias químicas especiales. Siempre será insuficiente lo que se tenga en cada uno de los organismos de socorro. Sin embargo, el acompañamiento de todos, desde Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, nos permitió en muy corto tiempo tener la emergencia controlada, porque, insisto, pudo haber sido peor. Sí, alcalde, entendiendo que son licencias que se dieron hace muchos años para industrias como el vaquero, el país ha girado hacia la prohibición del uso de pirotécnicos en la mayoría del territorio. Y entendiendo que hay mucha gente que trabaja en el vaquero, ¿hay alguna decisión que ustedes podrían tomar en el sentido de pedirles que cambien de domicilio, que la fábrica se vaya a otro municipio? La prohibición del uso es una competencia de las administraciones. Nosotros la tenemos. Recordemos que el fenómeno del niño que afectó al principio de año, dentro de eso, a nuestra ciudad por quemas, incendios y demás, nos llevó a expedir un decreto que aún está vigente en materia de uso y quemas controladas de pólvora. Sin embargo, hoy, con el plan de ordenamiento territorial que tenemos de hace 24 años en nuestra ciudad, el uso del suelo les permite tener a ellos este tipo de actividad comercial. Y será claramente algo que tanto ellos como la ciudad, dentro de su ejercicio administrativo del ordenamiento territorial, debamos revisar en el tiempo que se nos permita para esta proyección del ordenamiento territorial. Alcalde, ¿usted a esta hora tiene más o menos claro qué prendió la chispa de los incendios, de la explosión? Hoy no hay una... Tenemos muchas hipótesis, Néstor. Sin embargo, pues digamos que queremos esclarecer y tener un informe técnico bien detallado en las horas del mediodía o de la tarde. Vale, pues estaré pendiente de ese informe. El alcalde, desde Soacha, alrededor de la explosión o de la cadena de explosiones ayer alrededor de esta fábrica de pólvora de pirotécnicos, El Vaquero. Alcalde Perico, gracias. Un saludo. A ustedes, muchísimas gracias. Son las 7.13 en Mañanas.